Presentaremos otra entrega de la sección de Corazón. En esta ocasión mi compañera Alexia Almeida se sentó con una mujer que tomó como misión de vida ayudar a niños que se quedaron marcados por el fuego. Ella es Virginia Sendel. Yo soy Virginia Sendel Iturbide, soy presidenta de Fundación Mishuimau y hoy los invito a hablar de qué hacemos y cómo logramos sacar adelante a los niños quemados de México de Corazón. Un segundo de descuido puede acabar con una familia. Es la frase que Virginia Sendel dijo mientras platicaba cómo por un descuido se suscitó un incendio en el que perdió a dos grandes amores en su vida. Fallece mi hija, un mes después mi nieto, mi nieta afortunadamente se salva, pero al fallecer mi nieto decidí que quería yo hacer una fundación para que no le pasara a otros niños lo que le pasó a Mishuimau. Morir por no recibir la atención que necesitaba y en el momento adecuado aquí en México. Virginia se ha convertido en una reconocida filántropa gracias a su gran labor con la Fundación Mishuimau, que desde hace 20 años representa la esperanza de muchos niños y adolescentes quemados en México. Los niños que más se queman son niños de 1 a 5 años, son niños, hemos tenido recién nacidos, niños de un día de edad que hemos tenido que trasladar. La Fundación Shriners en Estados Unidos cuenta con cuatro hospitales para pacientes quemados, el más cercano en Galveston y es justo ahí a donde son trasladados desde México. Yo hice la alianza para que ellos me atendieran gratuitamente a todos los niños que nosotros colocáramos ahí en el hospital de Shriners. Un protocolo de no más de 24 horas es el que se realiza para poder trasladar y atender al niño quemado. Hasta que ya está bien estabilizado, lo trasladamos, allá lo espera la ambulancia en el aeropuerto de Galveston. Entre los logros de la Fundación está la capacitación de médicos para estas situaciones, pero también ha echado raíces en México, teniendo ya ocho unidades de atención localizadas en diferentes estados de la República. Pero hay un factor muy valioso del que podría depender que se suscite o no el accidente, es la prevención. Que los mexicanos entendamos que el fuego es peligroso, no le tenemos miedo al fuego. Los papás le compran a sus niños cohetes, dejamos cocinar a los niños con nosotros junto a la estufa, es decir, estamos en un riesgo constante. Un segundo de descuido, un segundo de confianza puede destrozar no solamente a un niño, sino a una familia. La labor de esta mujer es solamente agradecerle y ojalá todos sigamos su ejemplo en ayudar de esta forma. Se nos pone la piel, ¿no? Qué fuerte. Mira, qué maravilloso trabajo, qué maravilloso esfuerzo. Y yo creo en este trabajo, rápidamente les voy a decir por qué. En mi caso, en mi familia necesitamos este hospital de los Shiners en Galveston porque mi hermano, el menor, a los siete años incendió la pierna y alguien, soy de Tampico, alguien de Tampico nos llevó a los Shiners y es una atención, te dan las mallas especializadas que son carísimas, en mi caso, pues no son, no éramos personas de dinero en nada. Entonces, el tratamiento, le decían a mis papás cómo hacer las rehabilitaciones para mi hermano. Mi hermano sufrió horrores, pero siempre llegaba muy contento de ese hospital y yo que lo viví, sí estoy muy agradecido con los Shiners y en este caso con la señora Virginia Sendel. Todo nuestro respeto para Virginia Sendel. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.